abogado, experto en derecho laboral, miembro de la dirección política y presidente del comité del distrito del partido Fuerza del Pueblo, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a Levántate, New York. Pues muy buenos días a ustedes que me están entrevistando, pero también a todos los dominicanos de la diáfora y muy contentos de poder comunicarme con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en el día de hoy, por aceptar esta entrevista. Usted es una... Aquí a las órdenes de ustedes. Aquí me acompaña el señor Luis Amadís y el señor Oscar Pérez. Doctor, gracias de verdad por estar acá en Levántate, New York. Es realmente un honor para nosotros tener una persona con la sapiencia. Y debo enviarle un saludo del más allá, de parte de Héctor Rafael Amadís, aquel joven que usted tanto protegió en sus años de juventud. Así que gracias por eso. Entonces, el otro Amadís de este lado. Vamos a entrar en materia de inmediato, doctor, con el problema que se ha creado con esta ley de la... Creando la Dirección Nacional de Inteligencia. Ya vemos que la fuerza del pueblo va a incubar un recurso ante el Tribunal Constitucional para poder evitar que esta institución tenga más fuerza, como dice el presidente Leónel Fernández, que el FBI, la CIA y la KGB juntas. ¿Qué lectura le da usted a este proceso? Pues mira, el asunto es más grave de lo que realmente, pues, aparentaba ser. Porque ahora resulta que en el proyecto de ley que se sometió, fue a comisión y se discutió, estaba muy claro en el artículo 11 que para poder recabar, para poder reclamar a cualquier persona, sea una sociedad o una persona física, cualquier información, los organismos de investigación requerían la autorización de un juez. Eso estaba, eso no se discutió, todo el mundo estuvo de acuerdo, pero cuando se presentó el informe de la comisión, un diputado del partido de gobierno dijo que iba a hacer una enmienda y cuando la iba a leer la enmienda el presidente de la Cámara dijo, no, se lee luego por secretaría. Bueno, y ahí le suprimieron lo de la autorización del juez sin que los diputados, pues, se dieran cuenta. De manera que el asunto todavía es mucho más grave porque han pasado un proyecto de ley con alevosía y luego cuando se publica, una vez promulgado, es cuando uno se da cuenta de que, el país se da cuenta de que le han suprimido la frase de autorización del juez. Entonces, ahí hubo una manipulación y eso es lo que ha provocado el escándalo, no solamente de parte de los partidos políticos, sino también de la sociedad, de diarios, de todos los medios de comunicación e incluso de la propia jerarquía de la Iglesia Católica. Señor vicepresidente... Nosotros, escúchame, nosotros como partido vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Es un honor tenerlo acá en Levántate New York, Oscar Pérez desde acá. Generalmente esos tipos de medidas draconianas se toman cuando hay una crisis palpable en un país. Por ejemplo, el caso aquí de los Estados Unidos, cuando se pasó el Patriot Act, era porque reciente habían tumbado las torres. Pero en República Dominicana aparentemente no hay una necesidad de tener medidas draconianas en términos de seguridad. ¿Qué usted, analizando lo que se hizo, que se engañó al Congreso, se engañó al país y todo eso, ¿cuáles son, usted podría especular, los motivos que llevaron a este gobierno a tomar ese tipo de medida, a pasar una ley draconiana a la espalda, engañando inclusive al propio Congreso? ¿Qué usted ve detrás de eso dentro de las intenciones del actual gobierno? Mira, mira, parece ser, es difícil pues llegar a conclusiones, pero no hay duda de que en este gobierno hay un sesgo de autocracia, un sesgo de autoritarismo. Y lo vemos incluso de como algunos medios de comunicación, algunos periodistas se han quejado de funcionarios que los han, que han llamado al medio de comunicación ofendidos, en cierta forma criticando el hecho de que ese medio de comunicación haya expuesto pues una posición crítica al gobierno. Entonces, ese sesgo, ese sesgo antidemocrático, ese sesgo dictatorial es preocupante, porque, bueno, el país a partir de 1966 ha ido fortaleciendo su democracia y la libertad de expresión ha sido absoluta en el país, se ha ido consolidando, se ha ido fortaleciendo y eso tenemos nosotros que preservarlo porque no podemos jamás volver al pasado, aquel pasado de 31 años de dictadura. Eso hay que evitarlo por todos los medios y esperamos, tenemos la confianza de que el gobierno pues no caiga en una especie autocrática, como es muy común ahora en América Latina, que hay esa corriente, ese sesgo antidemocrático, incluso en países donde los gobiernos han sido elegidos democráticamente. Doctor, ¿cuál es el alcance, según usted, que puede tener esta ley de cara a la población dominicana? Mira, yo creo que ahora con el escándalo que se ha suscitado, ayer mismo ya hubo una reunión de la sociedad de diarios con representantes del gobierno, hoy mismo en la prensa se informa que van a tener otras reuniones donde van a incorporar otros sectores de la sociedad y con los reclamos que están haciendo incluso personas que apoyan al gobierno de que el propio gobierno someta un proyecto de ley modificando la que se ha aprobado, yo espero que con eso pues este entuerto, este atisbo de autocracia pueda corregirse. De lo contrario, pues vamos entonces a una lucha permanente en defensa de la democracia y con la aspiración de que esa ley finalmente sea declarada inconstitucional. Doctor, ya en otro contexto, la Alianza Rescate RD en República Dominicana que ha despertado ciertas efervescencias y cierta preocupación al partido de gobierno, pero grandes personajes de la política dominicana están demandando prácticamente a gritos, podría decirlo así, de que se pueda consolidar una alianza en primera vuelta en el nivel presidencial. Usted, como un zorro de la política dominicana con tanta experiencia, ¿cree posible que se pueda dar una alianza en primera vuelta a nivel presidencial? ¿Qué es lo ideal? Eso sería lo ideal, pero yo lo veo difícil. Creo que es difícil. Tal vez posiblemente después de las elecciones municipales pueda abrirse alguna posibilidad, pero mientras tanto es una situación complicada. O sea, hay ahí la mejor disposición de ir, de reunirse, de ir juntos. La Alianza Rescate está fortalecida e incluso ha establecido un acuerdo escrito en que aquel de los partidos que quede en posibilidades de, si hay una segunda vuelta, de ir a una segunda vuelta, los partidos que queden fuera en la primera vuelta apoyarían a ese partido. Hasta ahí hemos llegado, está fortalecida, estamos haciendo campaña en conjunto, pero ya a nivel presidencial, yo creo que habrá que esperar lo que suceda en las elecciones municipales. Doctor, ¿pero cuál cree usted que es el mayor obstáculo para que se dé esa unión en primera vuelta de cara a 19 de mayo? Mira, el principal obstáculo es lógicamente que el partido de la liberación dominicana pues quiere tener su propio candidato y como es lógico, la fuerza del pueblo también lo desea. Entonces, ahí está la complicación. Pero nos hemos puesto de acuerdo en un gran número de senadores, en un gran número de alcaldes y en tal virtud, pues, yo creo que ya eso es un gran paso de avance de la Alianza Rescate para poder cambiar el curso de los acontecimientos en la República Dominicana. Doctor Albuquerque, usted, para mí, para muchas, la máxima autoridad en derecho a laborar no solamente en la República Dominicana, sino posiblemente en toda Latinoamérica. Y uno de los problemas básicos de la República Dominicana es que los sueldos no representan la capacidad económica de la industria dominicana. Los sueldos de la República Dominicana son muy bajos en comparación con el nivel económico de la República Dominicana, con el tamaño de su economía e inclusive con su ingreso per cápita. ¿Cuál usted considera que no ha habido una mejor distribución de la riqueza del país a pesar de que el país ha estado creciendo enormemente? ¿Hay algún tipo de propuestas en términos de derechos laborales que se tienen que hacer? ¿Qué hay que hacer, usted considera, para hacer una mejor distribución de la riqueza en la República Dominicana? Mira, totalmente de acuerdo. Es uno de los países de América Latina, sino el que esté en primer lugar, uno de los que esté en primer lugar en materia de salarios bajos. El salario mínimo de la República Dominicana incluso hoy en estos momentos es el más bajo de América Central. O sea, tenemos un salario más bajo que Honduras incluso, que es un país más pobre que el nuestro. Las razones, bueno, las razones son históricas, siempre ha sido un salario muy bajo y el aumento del salario mínimo está sujeto a un acuerdo tripartito entre empresarios, gobierno y organizaciones sindicales. Bueno, y es muy difícil en un escenario de esa naturaleza que haya un acuerdo entre las tres partes. La única forma sería un acuerdo entre gobierno y trabajadores en contra del sector empleador. Y como tú te imaginarás, pues evidentemente en un gobierno democrático siempre se trata de buscar un consenso, siempre se trata de buscar una concertación entre los tres sectores y eso pues dificulta un aumento del salario mínimo en la República Dominicana. Pero hay otro factor. Los empresarios alegan, por ejemplo, que el hecho de que es muy cara, es muy costosa la terminación del contrato, es decir, el auxilio de cesantía, pues eso le impide aumentar el salario mínimo y reclaman, bueno, si hay una mejoría en el auxilio de cesantía, si se disminuye, si se limita, podemos aumentar el salario. Eso es otro factor. Y un último factor, que es el más importante, la debilidad del movimiento sindical. Si hubiera un movimiento sindical mucho más vigoroso, mucho más fuerte, pues evidentemente en las negociaciones pudiera ese movimiento obtener mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Doctor, también el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana ha puesto en la mesa un plan piloto que pretende bajar las horas laborales, reducirlas de 44 a 36 horas. ¿Qué opinión le merece eso? Sí. es un proyecto, un proyecto es más bien una especie de estudio, no hay una decisión, sencillamente es examinar durante tres meses en una muestra que a mí me parece muy pequeña porque solamente son tres empresas y dos oficinas gubernamentales y entonces luego hacer un examen de los resultados de si eso incrementa o no la productividad o si por el contrario más bien disminuye, provoca un estancamiento en el crecimiento de la empresa. Es un estudio un poco siguiendo la norma de los países europeos que han llegado a 36 horas pero a mí me parece todavía mucho más más factible en el país el tratar de disminuir la jornada semanal de trabajo de 44 a 40 horas como ya ha hecho México, Ecuador y hay un proyecto también en ese sentido de de Chile que ya también ha tratado de llevarla a 40 horas. fíjate que aquí eran 48 horas y quien disminuye de 48 a 44 es el gobierno de Trujillo estamos hablando de los años 58 59 bueno y desde ese desde ese año tenemos 44 horas y cuando ya la corriente es la de la semana inglesa de trabajo es decir de lunes a viernes doctor a mí me gusta lo electoral porque estamos en campaña República Dominicana tiene dos plazas importantísimas en el Senado de la República que es la capital y nuestra querida Santiago Omar Fernández que va por la por el distrito y con la inclusión ahora de Guillermo Moreno en Santiago esas dos plazas qué posibilidades usted ve que la alianza se puede alzar con el triunfo a pesar de toda esta campaña prácticamente sucia desleal en contra del joven Omar Fernández bueno yo creo que aquí Omar Fernández es una línea segura podemos obtener el triunfo a nivel senatorial de Omar Fernández y en nuestra querida Santiago como tú dices pues el candidato a senador de la fuerza del pueblo es el compañero de Móster Martínez que fue diputado durante largos años y que tiene pues un gran apoyo en todo en toda la provincia de manera que también puede también obtener el triunfo y creo que va a obtener estoy seguro que tendremos el triunfo tanto en el distrito nacional como en en Santiago la capital del chivado doctor recientemente la Junta Central Electoral acaba de emitir los números sobre los dominicanos en el exterior empadronados y la cifra es de 870 mil dominicanos en el exterior colocándonos a nosotros en términos políticos como la tercera o la cuarta plaza en términos electorales en la república dominicana encima de eso la importancia económica para el desarrollo del país de la diáspora es es innegable en caso de que su partido la fuerza del pueblo llegara al poder que tipo de políticas ustedes tomarán para fortalecer las relaciones o el aporte o la participación o la integración de la comunidad dominicana en el desarrollo nacional bueno lo primero que ya ha anunciado el compañero leonel fernández es la de un ministerio de la diáspora un ministerio de la diáspora pero aparte de de esa idea de esa propuesta yo creo que los dominicanos de la diáspora tienen precisamente un gran defensor en el candidato y compañero leonel fernández es un hombre precisamente de la diáspora un hombre que ha estado siempre vinculado con la diáspora que tiene unas buenas y muy buenas relaciones internacionales y creo que es el el candidato que garantiza mucho mejor los derechos de los dominicanos en el exterior a propósito de eso doctor como anda la seguridad jurídica en la república dominicana en estos momentos porque hay cientos de dominicanos residentes en el exterior en su mayoría que han sido víctimas de una estafa millonaria allá en república dominicana mira aquí hay varios problemas que son fundamentales un primer problema es la carestía de la vida el alto costo de la vida luego la seguridad ciudadana la seguridad en las calles y en tercer lugar precisamente lo que tú señalas la falta de esa seguridad jurídica de saber que hay un derecho de propiedad garantizado por la constitución de que las autoridades tienen que velar por el cumplimiento de las inversiones porque no hay crecimiento en el país si no hay inversiones pero no hay inversiones si no hay una seguridad jurídica si no logramos precisamente una justicia no solamente eficaz sino también una justicia que sea rápida porque como decimos los abogados una justicia lenta una justicia demorada es una justicia denegada de manera que son de los problemas fundamentales que tendrá que enfrentarse un nuevo gobierno doctor de acuerdo a las encuestas publicadas bueno dentro de lo que se puede confiar en cualquier en cualquier tipo de encuesta pero aparentemente la candidatura del doctor Fernández no ha logrado el nivel de arrastre que se esperaba o que se suponía basado en las encuestas a que usted considera el hecho de que Leonel Fernández se encuentra prácticamente a 30 puntos del del actual presidente que credibilidad usted le da a esas encuestas y y si no cual usted considera que son realmente los números de acuerdo a lo que ustedes tienen internamente mira internamente nosotros tenemos en este momento un empate técnico 41 39 42 40 entre Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández esa es la realidad las encuestas que diariamente aquí se publican que son encuestas totalmente manejadas manipuladas pagadas por el gobierno pues cada día cada día le dan un mayor número al presidente Abinader ya anda por 72 a mi no me extraña que ahora para febrero esté en 80 y que luego para acercándose mayo ya lo lleven al 100% bueno y si publican ya esa encuesta que tiene un 95 un 100% es diciendo que no va a haber elecciones entonces en la república dominicana esas no son más que encuestas para reírse porque aquí en este país nadie cree nadie absolutamente creo y esa es la verdadera encuesta de la calle que le pregunten a uno como anda este gobierno y todo como anda este gobierno esa es la realidad doctor pero usted la semana pasada denunció que desde el palacio nacional se ha puesto en marcha el lo que usted llamó el operativo bono por voto de que se trata eso pues sencillamente que es el único país del mundo en que el gobierno dice que la pobreza baja y al mismo tiempo aumenta el número de personas beneficiadas de los programas sociales o sea se supone que si hay menos pobres entonces el número de beneficiarios de los programas sociales baja pero aquí el gobierno con orgullo y saca el pecho dice bueno hemos disminuido la pobreza en estos tres años bueno si disminuiste la pobreza el número de beneficiarios de los programas sociales debe disminuir en el año 2020 con la pobreza que había cuando terminó el gobierno del PLB habían 800 900 mil hogares beneficiándose de la protección social hoy hay un millón 500 mil hogares pero hay menos pobres dice el gobierno entonces si hay menos pobres tiene que haber menos hogares entonces eso no es más que tratar de comprar votos en las elecciones pero se le va a pelar el billete porque como decía Juan Bosch la gente del pueblo es muy muy inteligente es muy hábil coge coge lo que le den y a la hora de votar vota por lo que su corazón le manda y yo estoy seguro que el corazón le manda a votar contra un gobierno que es un gobierno indolente e incompetente de manera que nada como decía Juan Bosch en los años 60 vergüenza contra dinero que ellos van a tratar de comprar pero la gente en la época de la guerra se decía cogemos la fundita y no somos reformistas bueno pues va a pasar lo mismo ahora en esta dirección doctor de un millón casi millón y medio de hogares que son beneficiados con las ayudas sociales con los programas pero sin embargo según su denuncia de la que hablaba Provi el gobierno emitió dos millones y medio de bonos entonces creo y la pregunta por ahí es que anda entonces el bono por voto porque si hay más de un millón de programas de los bonos impresos eso debe tener algún fin y a eso se debe pero claro que si además de un millón el millón 500 mil de que estoy hablando es del programa de protección social pero ahora también además del millón y medio han repartido han comenzado a repartir dos millones y 500 mil bonos navideños y fíjate lo más interesante lo van a repartir hasta el mes de junio o sea un bono de navidad claro el gobierno se ganó el premio guinne de la navidad más grande más larga del mundo más extensa del mundo así la navidad ahora duran de diciembre hasta el mes de junio pero que curioso en junio es la segunda vuelta o sea que va a abarcar todo el periodo electoral la navidad bueno pues eso que usted acaba de decir para nosotros que tenemos mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos y para la mayoría de la comunidad latinoamericana y norteamericana que nos ve a nosotros suena un algo extraño y la pregunta es cómo es posible que un gobierno pueda tomar esas erogaciones de dinero sin la la actividad práctica sin la aprobación del Congreso porque yo creo que ninguno de esos gastos estaban previstos en el presupuesto nacional o sea no existe ningún tipo de limitación a lo que puede ser el gobierno central en términos de gastos ¿cómo trabaja eso en términos presupuestarios? bueno haciendo préstamos hacen préstamos de protección social por la mayoría por la mayoría que tienen en el Congreso la aprueban y lo utilizan precisamente para campaña electoral esa es la realidad fíjese yo nosotros fuimos en el gobierno de Leonel Fernández los que creamos el programa Comeres Primero el programa Solidaridad pero para evitar que se politizara el programa primero había un organismo que se llamaba el Sistema Único de Beneficiarios que se encargaba de identificar los hogares pobres del país y segundo identificados los hogares pobres el gobierno no entregaba la ayuda había una tarjeta visa y esa tarjeta de débito emitida por bancos de reserva y banco privado entregaba directamente el banco la tarjeta al beneficiario ningún funcionario del gobierno entregaba tarjeta precisamente para evitar el clientelismo político y en enero del 2008 cuando fuimos a la reelección se prohibió la expedición de nueva tarjeta hasta después de las elecciones así actúa un gobierno responsable y un gobierno a quien le duele la pobreza pero estos no estos están repartiendo dinero a manos llenas y nadie sabe a donde va a parar ese dinero la tarjeta de comer primero tenían el nombre y la cédula de los beneficiarios aquí la tarjeta se repartan sin el nombre y sin cédula de manera que nadie sabe a donde va a parar ese dinero doctor es probable que el voto en el exterior de los dominicanos puedan decidir las elecciones el 19 de mayo así es providencia perdón así es así es entonces como está esa relación de fuerza entre de la fuerza del pueblo cuantos votos creen ustedes que pueden captar en el exterior mira yo datos específicos no te puedo decir pero estoy seguro de que vamos a tener un éxito absoluto en la diáspora tanto en los Estados Unidos como en Europa tenemos organizado la fuerza del pueblo en el exterior en América Latina en Europa en los Estados Unidos y sabemos que la diáspora conoce al compañero Lionel Fernández y que va a votar mayoritariamente por él yo yo quisiera agradecerle la invitación pero en estos momentos ya tengo con esta cuestión de la ley nuevo algún compromiso que ya ahora tengo que hacer muchísimas gracias gracias mucho gran doctor pongo a no tenerlo acá un abrazo un abrazo yo quiero un aplauso levántate mi viola pero yo quisiera yo quisiera pedirle que también más adelante que no me abandonen y también me vuelvan a invitar eso es seguro eso es seguro la invitación queda abierta doctor está abierta la invitación claro que sí claro que sí es un honor para nosotros tenerlo acá hermano de Héctor Amadí sí señor ah bueno un gran amigo gracias doctor y la invitación abierta como siempre un honor para nosotros haber conversado con usted pues muchísimas gracias ha sido realmente un honor para mí poder dirigirme a la diapora a través de ustedes y espero eso sí una nueva invitación así será así será señores ahora vamos a ver cómo anda el mundo con Rafael Díaz y las internacionales Ecuador y Estados Unidos acordaron ayer lunes cooperar en la guerra contra el narcotráfico ampliar el acceso a mercados y aumentar las inversiones con miras a generar empleos en la golpeada nación informó la canciller ecuatoriana Gabriela Somerfield el gobierno mexicano dijo ayer lunes que armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos están entrando a México en medio de una vorágine violencia ligada al narcotráfico organizado campesinos cocalero bloquearon ayer varios tramos de carreteras en Bolivia para exigir la renuncia de los jueces que inhabilitaron al expresidente izquierdista Evo Morales como candidato a la presidencia en el 2025 autoridades venezolanas arrestaron a 32 personas entre civiles y militares acusados de traición a la patria por cinco presuntas conspiraciones para asesinar al presidente Nicolás Maduro con apoyo de Estados Unidos informó el ministerio público los países andino dieron un paso a la frente en la lucha contra el narcotráfico y demás formas de crimen organizado al anunciar a la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas transnacionales ante la expansión de la violencia narcotraficante en Ecuador el jefe de la diplomacia de la unión europea joseph borrell insistió ayer en una solución basada en 12 estados para el conflicto israelo-palestino y aseguró que el estado hebreo no logrará la paz en gaza solo por medios militares es toda la información internacional que tenemos por el momento Rafael Díaz les informó de la ciudad 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 de la ciudad